No dejan de hacerme a un lado. Me tratan mal. Es que no saben que por sentarte al lado de una persona que tiene SIDA, no te contagias. Cuando vives con el virus, necesitas más que nunca estar con gente. Frente al SIDA, necesitamos tu apoyo. Reflexiona, protégete y después, ponte un lazo rojo. Enlázate a la vida. Gracias.